¿Qué tal amigos? Buenas tardes, yo soy Ingrid Villarreal Alonso y esto es Mamás Cool. Hoy, lunes 4 de mayo, inicio de semana. Buenas tardes, DJ Louis. Muy buenas tardes, Ingrid. Una semana más, por supuesto, aquí en tu programa Mamás Cool, dirigido a las Mamás Cool de Panamá, las que están en casa, las abuelitas y también los papás cool. Claro, y además abuelitos, tíos, que hay muchísima gente que está ahí apoyando a la familia y cuidando a los niños y los jovencitos ahí, mientras los otros están trabajando, ¿no? Claro. Oiga, ¿cómo pasó el fin de semana? Muy bien, la verdad es que tranquilita en casa. Yo trabajé el viernes, como tú. Así es. Así que, pero bien, tranquila. Después aproveché, durante la mañana y la tardecita, estuve haciendo ahí manualidades con una de mis sobrinas, que ya es una mamita cool en camino. Ah, muy bien. Sí, sí, estaba haciéndole decoraciones, claro. Llegué ahí aportando sus conocimientos también. Ella tiene un gusto muy exquisito. Así que, bueno, es bien chévere cuando uno está ahí con mi asistente. Vero, besos, bella. Saludos. Sí. Para hoy tenemos un tema muy especial que estuvimos tocando el martes pasado. Coméntenos. Es correcto. Vamos a estar tratando, es como la segunda parte de salud auditiva. Correcto. ¿Qué te parece, DJ Lui? Interesante, porque muchas dudas quedaron pendientes y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Exactamente. Me acompaña en este momento la licenciada Addis Sotillo, de la Fundación Oír es Vivir. Bienvenida. Y un poquitín más tarde va a estar con nosotros la doctora Stella Rowley y también va a estar apoyándonos con muchísimos conocimientos, así como la licenciada Sotillo, en este momento. Cuéntanos primero que todo, ¿qué es la Fundación Oír es Vivir? Ok, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como no, bienvenida. Gracias. Fundación Oír es Vivir trabaja, viene trabajando desde hace siete años en pro de las detecciones tempranas de las pérdidas auditivas en los niños, específicamente en los niños pequeños. Trabajamos arduamente para que los niños detectarles el funcionamiento de su audición, que como vemos, por ende, si tenemos un buen funcionamiento de la audición, el pequeño, el infante, va a poder adquirir el lenguaje, el lenguaje básico para su comunicación social y, lógicamente, que también para el aprendizaje escolar. Claro, porque es que además eso te ayuda, obviamente, es la base del desarrollo, ¿no? Exacto. El que nosotros podamos comunicarnos, porque es obviamente uno de los sentidos básicos para nuestra comunicación. Va muy ligado en el sentido de la audición con la adquisición del lenguaje y del habla. Muchas personas no saben eso. Entonces, si detectamos a estos pequeñines que tienen pérdida auditiva, nosotros en la fundación le realizamos todas las pruebas, son varias pruebas que se le hacen al niño para un diagnóstico y entonces en base a eso trabajar para que este niño pueda desarrollar, ayudarlo en lo posible para que el niño vaya desarrollando el lenguaje y, a la vez, esto pueda interactuar con su medio y, por ende, con la escuela, con su educación. Ok. Licenciada, como fonaudióloga en la Fundación Oires Vivir, ¿qué falla es la que siente usted que de repente tenemos nosotros como padres? ¿Qué es lo más frecuente que ustedes pueden ver ahí? Bueno, los padres no están prestando la atención al sentido de la audición en los niños. Muchas veces los padres esperan a que el niño tenga que decir dos años de edad. Cuando ven que el niño no está emitiendo sonidos, no habla, cuando ven la dificultad en la comunicación de los niños, ya sea para emitir frases, pedir agua, comunicarse en lo básico, cuando ellos notan que el niño no puede hacerlo, entonces es que los padres están preocupando. Vamos a ver qué le pasa al niño, vienen y se lo comentan al pediatra, el pediatra lo refiere para hacerle sus pruebas. Cuando ven que de repente al niño le sale mal en los exámenes, no pasa el tamizaje, no pasa ciertas pruebas, y de repente le descubren que tiene una pérdida auditiva, para este momento un niño de dos o tres años ya es bastante tarde, porque lo ideal es que entre más temprano se le descubra la pérdida auditiva o el problema que tenga, entonces el posible tratamiento para su recuperación, para su adaptación es mucho mejor. Entonces los padres están demorando bastante en esto. Ok, esa es una falla que tenemos nosotros. Exacto, y esa es una de las que trabajamos en la fundación para que ellos desde que nazcan le realicen el tamizaje a los niños. Porque el tamizaje neonatal se realiza directamente en el hospital, ¿no?, al momento de nacer, o ustedes también lo realizan. Algunos hospitales lo realizan, otros no, entonces nosotros en la fundación estamos abiertos para todo público, para que los padres puedan ir con o sin referencia a hacerle la prueba, el tamizaje a los niños. Y puede ser el neonatal también, de los benditos. Sí, de eso hablamos, el tamizaje neonatal. Estamos hablando del neonatal. Exactamente, sí. Ustedes además realizan pruebas auditivas también para niños más grandecitos, ¿no? Sí, también para niños de todas las edades e incluso también para adultos. Para adultos. Realizamos exámenes auditivos, sí. Ok, ¿qué falla sientes que como padres estamos teniendo nosotros con respecto a nuestros hijos más grandes? No necesariamente los bebés o los niños en edad preescolar, perdón, con los otros chicos. Con los niños más grandes he podido notar que cuando presentan problemas en las materias escolares, a veces los padres buscan medios alternativos, buscan el problema o la razón del problema en otras áreas. Yo siempre digo a los maestros y a los padres que yo pueda orientar que primero descarten la audición, porque de repente un niño, por ejemplo en la materia español, en un dictado, la maestra le dicta una serie de palabras y el niño escucha a otras, póngase que tengo que hacer una pérdida auditiva. Entonces los maestros empiezan a buscarle, o los padres, el otro por qué, pero no están viendo que puede ser una pérdida auditiva. Y muchas veces ha pasado. Que no ha estudiado, que no presta atención. Exacto, que escucha otra cosa. El maestro le dice una cosa y el niño escucha otra palabra y así mismo lo va a escribir. Porque de acuerdo a cómo escuchamos, así mismo lo transcribimos. Entonces el niño empieza a presentar problemas en la escuela, en las materias y los padres no saben qué hacer. Yo les recomiendo a estos padres que vayan lo más pronto posible y les realizan una audiometría porque a los niños más grandes se les puede hacer la audiometría y ahí van a comenzar a descartar los posibles problemas que pueda presentar el niño. ¿Qué diferencia hay entre una audiometría y un tamizaje? La audiometría es una prueba más bien subjetiva, que depende de la persona. La audiometría es la pruebita, no sé si la ha visto, que dicen si escucha un pitito, levanta la mano. Si no la escuchan, no la levante. Esa es la audiometría. Depende mucho de la conciencia de la persona, de la madurez de la persona. Por eso es que a los niños pequeños se les hace el tamizaje porque es una prueba objetiva que depende más del aparato que utilizamos, que se llama emisiones autoacústicas y no depende de que el niño diga sí o no. Esa es una prueba muy objetiva. Ok. ¿Ustedes qué otro tipo de servicios ofrecen, además de realizar tamizaje neonatal y audiometría? Terapia de lenguaje para los niños con trastornos de lenguaje, dislalia, retraso de lenguaje, niños que tienen un retraso por X, B motivo en el lenguaje, también se pueden acercar y aparte del área auditiva, también trabajamos con lo que es el área de lenguaje. Ok, perfecto. Ya somos especialistas en él. Ustedes cobran, ¿tienen algún costo por este tipo de exámenes? Sí. Uno puede averiguarlos llamando donde ustedes, ¿no? Exacto, sí, pueden llamar y con mucho gusto le daremos todos los costos de los exámenes que estamos ofreciendo. Ahí están en pantalla los teléfonos, Ingrid y licenciada Sotillo. Ah, perfecto. Ahí están en pantalla de la fundación. Y nosotros también tenemos, yo creo que podemos repetir de repente, DJ Louis, ¿te parece? Para todos los amigos en casa que no tuvieron oportunidad de ver la nota que realizamos sobre este tema la semana pasada, ¿te parece? Así que es muy importante, hay que tener mucho cuidado con nuestros oídos. Veamos. Claro. Mamás Cool es salud. Nuestros oídos son órganos altamente especializados, ya que no solo nos permiten oír, sino también son responsables de mantener nuestro equilibrio. El mecanismo que permite la audición es muy complejo y cualquier alteración en alguna de sus etapas puede acarrear una disminución de la capacidad auditiva. El principal síntoma asociado a trastornos del oído es la disminución de la audición. Esta puede ser transitoria o permanente, brusca o progresiva, o estar asociada a otros síntomas, como dolor de oído o alteraciones del equilibrio. La disminución o pérdida de la audición resulta frustrante, ya que genera complicaciones tanto en actividades cotidianas como en el desempeño laboral. Mamás Cool es salud. Importante porque la gente de verdad, sí o no, DJ Louie, piensa que uno realmente solamente el oído te sirve para la audición. Sin embargo, la parte del equilibrio. Es muy importante. También es muy importante. Los mareos. Y bueno, esos son temitas que más adelante estaremos conversando con nuestra doctora invitada, Estela Rowling. Exactamente. No sé si para concluir quisieras hacer un llamado a todas las mamitas, papitos cool que están en casa. Un llamado de atención. De repente invitarlos a que pasen por la fundación y recordarnos redes sociales. Y también si quieren ser voluntarios o patrocinadores. Es la oportunidad. Un llamado a todas las mamás y los padres en casa, a las abuelas también, a que cualquier dificultad, cualquier problemita que noten en su pequeño o su niño más grande, llamen a los teléfonos 317-0562. Estamos ubicados en las oficinas en Vía Fernández de Córdoba, Plaza Córdoba, arriba de las oficinas de Acodeco, Local 8. También invitamos a las empresas a que apoyen la labor que hacemos en Fundación Uires Vivir, la cual es una causa muy importante y a favor de nuestros pequeñines a nivel nacional, porque también la fundación abarca a nivel nacional. Es una fundación para todas las provincias y para la capital. Y que sí nos llamen cualquiera cita, es con previa cita, así que llámenos y reserven su cupito para el tamizaje y para las audiometrías. Porque ustedes tienen médicos que atienden allí además. Tenemos un equipo multidisciplinario que está dispuesto a apoyarlos y orientarlos en todos los que ustedes necesiten. Bueno, entonces listo. Ya lo saben, no pueden perder esta oportunidad más fácil, no puede ser realmente. Pueden entrar también en la página de internet, fundacionouiresvivir.org. Ahí está con la pantalla para que lo anoten. Sí, ahí viene de nuevo. Así que nos vamos a un cambio comercial, cortitito. Listo, ya regresamos. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias!